Muy buenas noches. Vamos a darnos una peinadita, hombre, porque nos queríamos poner de caperuso, pero... Vamos a primero a ponernos así, pues. Muy buenas noches, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuevamente el programa que dejamos a medio camino ahora. Y vamos a tenerlo que hacer completo, porque tenemos también la audiencia de YouTube. Quiero decirle a la gente de YouTube que ellos ven en diferido, o a veces lo ven en vivo, pero yo no estoy viendo YouTube. ¿Ok? Tienen que pedirme amistad en mi cuenta de Facebook, la cuenta de Gerardo Cruzay, para que puedan verlo directo y puedan interactuar. Cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentido, un amante. Cambia el rumbo, cambia el camino, aunque esto le cae, se da, y así como todo cambia, que hoy vamos a tratar de hacer las cosas rápido. ¿Por qué es noche? ¿Por qué es noche? Bueno, aquí no es tan noche, ¿verdad? Son las 8, en Nicaragua son las 9, pero en Miami son las 11. En la zona central, en algunas partes son las 10, y en otras son las 9. Y así como todo cambia. Y así como todo cambia. Y así como todo cambia, que ello cambia, no es extraño. Vayan conectándose, ya vamos a comenzar. Compartan. No cambia mi amor, por más lejos que me encuentres, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi cuerpo y de mi piel. Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta tierra alejante. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, pero no cambia mi amor, Por más lejos que me encuentres, por más lejos que me encuentres, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi cuerpo y de mi piel. De mi pueblo y de mi piel. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta tierra alejante. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia. Bueno, vamos a comenzar en estos momentos el video del día de hoy y comenzamos con el respeto porque este es un programa por la patria, para la patria y por la unidad de todos los nicaragüenses que estén dispuestos a liberar Nicaragua de la oprobiosa dictadura neosomocista, porque ese es el neosomocismo. No se diferencian en nada. Y vamos a... Más de la oprobosa dictadura neosomocista, porque este es el neosomocista, porque este es el neosomocista. Más de la oprobosa dictadura neosomocista, porque este es el neosomocista, porque este es el neosomocista. Pásicamente la dirección, después de los bitcales de la valla, pero el neosomocista neosomocista en la lata, y esta es el neosomocista, porque este es el neosomocisterio, porque este es el neosomocista. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes, depende del lugar donde nos esté mirando, depende del país o continente. Un saludo muy especial por su colaboración para este programa y con mi persona, al grupo de amigos opositores de Alemania, recibimos sus contribuciones, gracias, desde Alemania están contribuyendo con el chino Enoch. Saludos hasta Alemania, es un grupo nutrido de nicaragüenses que viven en Alemania, la mayoría son o se originan en el sandinismo y desde hace mucho tiempo, mucho antes que yo, se rebelaron contra Daniel y se fueron de Nicaragua o fueron a parar a Europa y ahora están en Alemania. Es un buen grupo, se casaron con alemanas, otras están con sus esposas o compañeras nicaragüenses en Alemania, pero es un buen grupo. Saludos hasta Alemania, no puedo mencionarles nombres, ya saben cómo es el asunto, pero acusamos recibo de la contribución que nos mandaron desde Alemania. Así es que saludos pues al grupo de Alemania, saludos al grupo que ese es mucho más grande, el grupo de España, al grupito que ese es un poco pequeño, el de Suecia, a los dos de China, al grupito de Vietnam, que están trabajando allá en la industria del tabaco, el otro grupo más nutrido todavía que es el de Costa Rica, el otro, el segundo grupo más grande, yo creo que andan iguales, que es el de Estados Unidos, la mayor concentración de seguidores la tenemos en Miami, por eso a veces la gente se equivoca cuando yo señalo el estanque de Miami, el estanque de Miami son un grupito de vividores y vividoras, entre los cuales se sienten representados mediáticamente por Santiago Urto, extrañamente algunos de ellos eran hasta de los renovadores y ahora atacan a los renovadores, hay fotos ahí de ahí de Acarrión con los renovadores y hoy es una enemiga empernia de los, pero es una vivienda nada, es por aceptarse, se hacen pasar por derecha, por somocista, hablan de piricuaco y eran renovadores y eran sandinistas, y con tal de lograr estar cómodos en Miami, pretenden engañar al viejo exilio de Miami, y son agentes de la dictadura que causan división, pero que no tienen seguidores, eso se demostró en los últimos meses, que tuvieron que suspender los famosos plantones y protestas frente al consulado de Miami, porque no lograban reunir 30 personas, pero es que aparte de eso, este señor González, que dirige el tranque de Miami, nosotros le decimos el estanque, así le encaramó mi estimado Tao Lamba, Marlon Powell, y bueno, ahora se las dan de somocistas, y son agentes de la dictadura desde hace años, son gente que vive del exilio, que estuvieron allá con la Nacara, con la Renacer, con la otra ley, y le hacen barra, y yo no estoy contra republicanos como no estoy en contra de demócratas, porque ese pleito de demócratas y republicanos no es nuestro, al contrario, nosotros necesitamos de los republicanos y necesitamos de los demócratas, pero no necesitamos de falsos republicanos como los de Miami, que son del estanque de Miami, eso no es ni el 1%, porque es que no logran reunir 30 personas del 17%, prácticamente, a ver, siempre les he dicho que de los centenares de miles o más de millones de exiliados que estamos en Estados Unidos, el 33% está en la Florida, la mitad de ese 33% de la Florida está en Miami metropolitano, la metrópolis de Miami, podría decir que es una de las ciudades con mayor cantidad de, pero mucho es por el idioma y porque se acomodan mejor ahí, hay una vivianería, hay poca solidaridad, tanto entre cubanos como entre los mismos Nica, y entonces por eso una parte del toque de hoy les va a llegar, y entonces en el resto de la Florida, porque la gente cree que la Florida está la otra mitad, el otro 16.5% de ese 33.33% del exilio que está en la Florida, como estado, es decir, la mitad de eso está en Miami, pero el otro estado que está igual es California, California tiene el 33% del exilio nicaragüense en Estados Unidos, el otro 33%. El otro 33% se divide entre Nueva Orleans, Nueva Jersey, se destacan San Diego, Houston, Nueva York, Nueva Orleans, Nueva Jersey, como la ciudad es con más nicaragüenses, y más al norte, pues ya menor, pues Washington, claro, en Maryland es un estado donde hay muchos nicaragüenses, pero no es como los otros, y muchos están ahí porque es cantidad de ilegales y como son santuarios de inmigrantes, están ahí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Miami solo representa el 16.5, 17%, y el resto, el 83%, está en el resto de Estados Unidos, por lo tanto Miami no es la mayoría de los exiliados. El problema es que Miami, bueno, ahí me disculpan, se concentran porque ahí comenzaron los cubanos, después venezolanos, ahora el montón de nicas, los guardias que vinieron, los contras, algunos que se quedaron, ya la mayoría no existe, desde los tiempos de los antifidel y los antisandinistas de la contra y de la guardia, los que están son sus hijos, sus nietos, mayoritariamente ya no están, hay algunos, y por eso esta gente se hace pasar por somocista para ser aceptada dentro de la comunidad nicaragüense, que es del histórico exilio del somocismo, del histórico exilio de los 80, muchos exiliados económicos no antisandinistas, y muchos antisandinistas, y los contra. Basado en ese antisandinismo y en ese somocismo y los guardias, es que cualquier pendejo viene allá, es sandinista como Richard Cohen, pues Richard Sagan Cohen, es un cipote a la parmilla, a los piricuacos y acaba de venir, ¿verdad? Acaba de venir y escaja de resonancia de Santiago, y ya Santiago habla de piricuacos y antes no hablaba así, porque el Frente lo hizo diputado, es un aliado del Frente que coordina las acciones con la radio del Chile Grisbe, con la radio de Quiñones, hay centenares de fotos donde están con Quiñones el pingüino, que es otro de esa misma raza de agentes de la dictadura. Y vienen aquí a hacerse pasar como ultraderecha, como fachada, y ponen la leyenda que me quitaron mi radio, mentira. A lo que le quitaron a Santiago fue la frecuencia de la radio, todo su equipo los vendió, le quitaron la frecuencia de la radio, no le han confiscado nada. Ahora, andan engañando aquí a la gente y, bueno, estafaron con un dinero a Álvaro Somoza, se le querían ir arriba con su organización, no pudo, se le fueron arriba al doctor Carco. Entonces, es por eso que yo les llamo pseudo-somocistas, porque no son somocistas, sino que engañan a la gente que se origina en el somocismo de Miami, les arrancan anuncios para sus programas, les arrancan dinero, y de esa manera viven aquí promoviendo lucha armada. Imagínense, yo les decía, Milton González pesa como 400 libras. Y Antier estaba promoviendo la lucha armada en Nicaragua. Va a ir ese baboso que pesa como 400 libras a pelear allá. Marchena lo oí varias veces decir que él nunca iba a regresar a Nicaragua. Aunque yo no lo miro promoviendo a Marchena, en realidad. Pero bueno, es de ese grupo. No va a ir a pelear. La Cintia Álvarez descaradamente estaba llamando a la lucha armada en el programa de Galeano y le dice, ¿Vos vas a ir a la lucha armada hoy o no? Porque nunca he manejado un arma, yo no sé nada de militar. Pero en Nicaragua hay mucha gente que puede. Y llamando a la lucha armada. Y Santiago también. Un sinvergüenza, aliado del Frente Sandinista, que fue el único de los 29 diputados pli liberales que entraron en el 2011. Los desaforaron a todos, menos a él, porque era aliado del Frente y que se quedó votando con el Frente. Ahí está metido en negocios con un matamoros, hablan de unas gasolineras. Bueno, él es un sinvergüenza, pues. Y se hace pasar aquí y habla de Piricuacos, la Guardia Piricuaca. Él es agente de la seguridad del Estado desde hace mucho tiempo. Es como que yo quisiera negar que yo me formé en el sandinismo, comencé a enfrentar por los abusos contra el sandinismo histórico, me enfrenté a la Chayo tres años, pero me mantenía en el Frente. Después, porque comencé a organizar el sandinismo histórico de manera independiente al Frente y las críticas, y ya comencé a pedir a inicios del 2022 el cambio del secretario general, porque no tenía lo que las gallinas ponen. Bueno, me echaron preso, me mandaron un sicario de nombre Roberto Calderón Betancur, pero cuando lo comenzaron a filmar, se tuvo que ir, aunque lo filmamos, le grabamos la voz, llegó a ofrecerme, era hondureño, llegó con placa hondureña a ofrecerme dinero de un grupo en Honduras que querían financiar mi lucha contra el gobierno. Y yo en ese tiempo no estaba peleando contra el gobierno. Yo estaba por recuperar los estatutos y peleando contra el chayismo. Yo nunca lo he negado. Pero bueno, repuérdeme cómo está la señal y esto. Voy a dar a conocer nuevamente, como igual, como di conocer, la muerte de Marcia Josefina Hernández, Peralta, funcionaria del Ministerio de la Familia, que era mi colaboradora desde adentro. Me pasaba información desde adentro del Estado como funcionaria del Ministerio de la Familia. Incluso me alertó, ya estando aquí, de una zapa que está en Miami, que la dictadura la tenía en España y la mandó para acá. Eso ahorita pues no lo puedo dar a conocer porque es una información que se maneja a otro nivel para otras cosas, ¿verdad? Hay cosas que no las podemos decir. ¿Cómo los que sabemos que ven y ven entre los 222 que andan por 20 que les pasan información a la dictadura? Alguien dicen que me criticó porque el otro día yo dije que me di cuenta de que en mi Nicaragua ya manejaban, de que cuatro del grupo de los 222 están allá en Nicaragua, andan haciendo trabajo clandestino, pero me lo están informando desde Nicaragua que ya sabían. Entonces lo di a conocer aquí. Y me dice, ya los detractores los está delatando el chino. Dije, no, hombre. Idiota. Pero son, y de los que estaban hablando, son precisamente donde están algunos de los que hemos detectado que le pasan información a la dictadura. O sea, generalmente el que vive hablando de ese tipo de cosas o el que dice que es ultraderecha sabiendo que es ilógico, ese es el agente de la dictadura. Es el, yo no me uno porque yo soy derecha. Es el que está creando división. Esa es la fachada, como le decimos nosotros. Entonces también quería nuevamente repetir que yo tenía un colaborador dentro de Nicaragua que me siguió siempre. Fue jefe de comando de la Unidad Especial antes que se llamaran DOEP. Fue de las tropas especiales, las TPU, en los ochenta. Y no sé si es que le tenían desconfianza, pero en los últimos años, antes del dos mil dieciocho, porque lo mandaron a retiro antes del dos mil dieciocho, y lo habían mandado el jefe del Departamento de Armas Explosivos y Municiones, la edad en la que da los permisos, las exportaciones y esa cosa. Entonces, un momentito, pero disculpenme. Vamos a ver un poquito que miro que esto oscuro. No sé si son los lentes o qué, ¿verdad? Y era el comisionado en retiro, Juan Salinas, mi colaborador, mi amigo, mi seguidor. Siempre se comunicaba conmigo, me daba la información. Y bueno, pues, el día sábado murió. Dicen que de repente se sintió mal y ahí es donde me preocupa. Ojalá, bueno. De todas maneras, un idiota, supuestamente compañero, que hasta me echó encima a un muchacho que se llama Halen Ramos, un idiota que siempre se lo dije a mi esposa, ese no es amigo de nadie, se llama Bayardo Andino Valenzuela. Este pinche vive aquí en Nueva Orleans. Ya llegaba de vacaciones a Nicaragua y cuando caí preso se llegó a meter a la casa, se anduvo metiendo en los cuartos. Mi esposa le dijo que qué le pasaba y le dijo, por favor, como dijo Marlon, vos no sos amigo de nadie, no quiero que visite mi casa. Días después, se perdieron mis celulares que habían quedado en Nicaragua. Y estamos convencidos de que este sujeto llamado Bayardo Andino Valenzuela, conocido como el buluco, tiene que ver en la pérdida de mis celulares que fueron, tengo entendido, después a parar a manos de la policía. O sea que este hombre es un sapo aquí en Estados Unidos y tiene más de 20 años de estar aquí. No, 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 miento. Tiene tiene como 15 años de estar en en Estados Unidos, 15, 16 años. Más o menos después que ganó Daniel en el 2006, él salió en el 2007. Y este sujeto nos hizo eso y ahí me echó encima a unos muchachos que colaboraban conmigo en la actividad de los niños en Nicaragua al hijo de Manuel Ramos, mi amigo de la UCA. Bueno, los que estudiaban en la UCA lo conocieron al ciego, era ciego y estudiaba Derecho. Se graduó en Derecho. Esos teléfonos fueron a parar a manos de la policía y a lo mejor pues las comunicaciones ahí con Juan Salinas, el comisionado, las pudieron agarrar. Y el día sábado se sintió mal. Como era comisionado, tenía derecho a ir al hospital Roberto Buembe, fue al Roberto Buembe y dos horas después de que entró al hospital se murió Juan Salinas, el comisionado, mi colaborador, hasta el día de su muerte. Y después la esposa comenzó a decir que es que que de repente se estuvo con vómitos y diarrea. Raramente uno que te dé vómitos y diarrea vas a salir corriendo al hospital. Y con vómitos y diarrea entró al hospital y a las dos horas se murió. Difícil, pues. Puedes tener varios días de diarrea y te deshidratas, pero no te vas a morir en dos horas en el hospital el mismo día que te comenzaste a sentir mal. Hay unas cosas ahí que no cuajan con Juan Salinas. Le decían los capuchos. Posteriormente a eso salió otra versión de que apareció con una infección en el cerebro. Estuvo bien días antes, se comunicó con su familia el día domingo que lo velaron en Managua primero y después lo velaron ahí en Condega y lo conozco desde niño. Sus mayores me conocen bien por la cuestión de la guerrilla que son sandinistas históricos. Él me respetaba mucho y al punto que era mi colaborador el comisionado. Ustedes se pueden dar cuenta porque a veces yo saco cosas aquí pues lo enterraron ayer y no le dio calentura ni nada y una infección en el cerebro toda infección de la temperatura de la noche a la mañana el hombre supuestamente con vómitos y diarrea y está ahí en Nueva Orleans en Luisiana Vallardo Andino Valenzuela entonces está desde como el 2007 aquí es un perfecto hijo de puta fue compañero de la guerrilla pero nunca fue amigo de nadie nunca cachimbeaba a la mujer era un desastre entonces se murió pues el comisionado en retiro Juan Salinas colaborador desde que comencé los videos en Nicaragua y aquí me preocupa los teléfonos pero ahí es donde les estaba platicando la policía puede buscar en esos teléfonos como esa viegua esa gran vaca chela porque hay dos vaca chela llamado Moisés Absalom Pastora asesino de un manifestante sandinista en el 91 cuando el 92 cuando las las azonajes pues así llamémosle de sandinistas en el 91 estábamos en la universidad el 6% y todas esas cosas él asesinó desde la corporación a un militante sandinista hoy es uno de los más grandes danielistas y aparte de eso casi es vocero del danielismo este hombre 2021 y 2020 y a inicios del 22 era seguidor de mi programa y miraba los ataques que yo tenía contra Rosario y se comunicaba conmigo y me daba consejos para mejorar el programa y me decía que tenía que seguir luchando porque si no luchaba no iba a conseguir mis objetivos contra la Rosario ojalá que en esos teléfonos puedan encontrar los messenger y las comunicaciones que Moisés Absalom Pastora tenía conmigo instándome a seguir luchando y a mejorar mi programa contra la Rosario así es que pendejo gordo que me ofendiste un día esto diciendo que yo me la daba de analista político y no sabía ni cómo se comía yo no voy a analizar cómo analizas vos que declamas buscas palabras rebuscadas te gusta la metáfora esa es tu onda pendejo para cepillar yo no puedo hacer los análisis que haces vos porque vos sos cepillo y yo soy antianielista yo soy antichayista yo sufrí prisión y vos colaboraste conmigo diciendo cómo mejorar el programa contra la Chayo y que tenía que luchar para lograr mis objetivos y acordate cómo me dijiste que consiguiera aquellas pantallas que se enrollan para poder poner detrás de mí que nunca la pude conseguir porque no tenía dinero y mejorar el escenario de mis videos Moisés Axalón Pastora estaba traicionando a la Chayo conmigo y hoy está traicionando a sus liberales porque Astengardi anduvo porque anduvo con Arnoldo y ahora es vocero ese es Moisés Axalón Pastora y que me niegue este pendejo que se comunicaba conmigo y me decía cómo mejorar el programa que tenía contra la Chayo Moisés y el Salón Pastora negámenlo ojalá que la policía encuentre los messenger ojalá pendejo porque Daniel y la Chayo son asesinos y la cobran feo mira yo 46 años un poquito de mi vida en el frente luchando desde el 76 contra Somoza y mira lo que me hicieron vos crees vos gordo pendejo que venís del liberalismo si miran que esto es verdad lo que estoy diciendo porque es verdad te la van a perdonar a lo mejor te la perdonen para no causar más desastres del que ya tiene y más deserciones de las que ya tienen pero que me lo niegues dijiste que habría las fauces para decir miércoles con estas palabras pendejo traidor de todo el mundo asesino de un militante sandinista y mira donde estás diputado de la Chayo degenerado y es precisamente que voy a hablar de una mujer de Marixa Castillo yo creo que la mayoría de los que están aquí saben quién es Marixa Castillo yo lo conozco personalmente colaboraba conmigo en la actividad de los niños me hacía barra al inicio cuando criticaba en base a los estatutos pero cuando enfilé mis cañones ya contra Rosario y todo se volvió enemiga mía es una vieja careloca fue la esposa de Carlos Mejía yo recuerdo cuando me mandaba a decir o cuando llegaba a traer el dinero a su casa cuando colaboraba con la actividad de los niños conmigo de Condega tenía un apartamento de unos apartamentos muy bonitos que hay del paso a desnivel de la colonia Centroamérica como 300 metros hacia abajo buscando Lunán a mano derecha hay unos apartamentos muy lujosos ahí tiene uno ella y yo llegaba a traer el dinero que ella colaboraba que por cierto nunca vio más de 30 dólares y gastaba en 15 para ir a traerlos hasta eso pinche esta mujer la habían desactivado y ahora la activaron ya hizo un video aparte de que hizo un video ya ayer le hizo una entrevista el 19 digital y la ponen como héroe en el exilio tiene décadas de vivir aquí fue teniente primero de la contrainteligencia militar donde trabajaba ese Bayardo Andino y aparte de eso era la mujer de Carlos Mejía Godoy papa de Camilo Mejía el que se vino al año de estar en Irak y se desertó y lo echaron preso ¿se acuerdan de ese caso? esa es la loca de la marixa perdón perdón la más grande vergüenza que tiene en la vida esta mujer es la mujer que salió desnuda en toalla cuando le montaron la trampa a Carvalho ella es la mujer que atrajo a Carvalho a su casa a Monseñor Carvalho en el 82 y le montaron la jugada ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan? si no lo saben yo sé cómo fue y a lo mejor si me preguntan les explico la trampa cómo participó mi departamento la única sección y no es que me quiera zafar porque yo participé en otros operativos que eran de filigrana pues yo atendí el COSEP por cierto el oficial operativo que lo atendía antes era el hoy magistrado el que me lo entregó Armando Juárez magistrado de la Corte Suprema amigo hoy por supuesto enemigo ¿verdad? entonces esta mujer fue la que le montó la trampa a Carvalho esta mujer comenzó a acercarse a Carvalho a pedirle consejos espirituales y pasaron meses Carvalho se había convertido en una molestia para el Frente Sandinista Bismar trabajó Benzón Bismar él era muy monachón y como que se juntaba mucho con muchachas pero tampoco se le puede decir que se metía con ella pero le lanzaron a la Marixa y yo no sé qué debilidades pues porque ese sector a nivel nacional en la Curia lo atendía una sección que se llamaba en ese tiempo la UDSR yo se lo había dicho la Unidad de Sectas Religiosas esta Unidad de Sectas Religiosas la dirigía Ernesto Montiel uno viejo sandinista que lo liberaron para el asalto al palacio su cedónimo Luis Alberto los oficiales que trabajaron directamente en el caso Miguel Loaiz Salverón Raúl el Mariscal este Guillermo Avilés murió después de cirrosis se casó con Janet Escobar la Marina que era la esposa del comisionado general que fue segundo jefe de la policía Eduardo Cuadraferrey se acuerdan que lo sacaron con Pedro Ñato y en ese tiempo a los días corrieron a Bautista que les voy a contar otra que les traigo entonces ¿qué pasa? le lanzan la mujer y la mujer lo atrajo a su casa y ahí se apareció un hombre que al inicio del 2018 para acá decían que era yo pero era el cuerpo de ese hombre es igualito es que si vos lo ves decís que soy yo pero está de espalda pero es igualito hasta la ropa que yo usaba en el 2019 pero para ese tiempo yo pesaba 250 libras en el 2019 y a San Can le mandaron la información que como yo era de ese departamento yo es el que aparezco cachimbeando a Carballo desnudo pero en el 82 yo pesaba a quien me conoce 120 libras y ese es un hombrón como en mi estatura yo mido 63 pero con el cuerpo que tenía yo en el 2019 de 250 260 libras después San Can saco un libro que se lo estoy recomendando ahí lo he publicado yo ya tengo los dos libros de San Can donde explica esto pero hay detalles que él no lo sabe aunque hemos consensuado alguna información de ese libro la cosa que lo llevaron ahí y después desnudo le tiró unos balazos la pistola era con tiros de salva para no matarlo porque participaron otras secciones de la seguridad como la contrainteligencia territorial a través de una sección que se llamaba el F7 público después se llamó F8 que era la que manejaba las turbas o los organismos de masa estaba en los CDS Managua donde el IHB era el coordinador de los CDS ahí estaba la sección de la seguridad del F7 público que manejaba las turbas las turbas no es que te caían porque ellas querían eran dirigidas sino si alguna vez vieron un ataque de las turbas de repente caían de los palos bum 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 todas eran emboscadas a la gente para agarrotearlas y todo las turbas hasta le habían encaramado igual que a la Nicolás Acevilla las turbas nicolasianas todo eso lo manejaba el F7 público después F8 después de eso eso las turbas ¿por qué? porque se hicieron pasar como madres cerca de la casa de la Marixa Castillo donde hicieron llegar a Carvalho de manera engañada o engañado pues una trampa la mujer estaba con problemas psicológicos porque le había dejado el marido y el maltrato con sus dos hijos esa fue la carreta para hacerlo llegar a la casa y Carvalho se fue de allá para allá por eso a veces me parece que sí que a Carvalho como que le gustaban las mujeres porque ir desde la iglesia de San Miguel Arcángel de la Brisa hasta la Colina y enfrente estaba la UPE la UPE era la unidad de protección de embajada era una unidad de la policía que se encargaba de cuidar las partes exteriores de todas las embajadas como en ese tiempo casi en todas las embajadas estaban guardias asilados había guardias que se habían escapado criminales y lograron llegar a Honduras entonces las madres de héroes y mártires mentira eran mujeres de las turbas protestaron y llevaron manta todo un plan que se preparó entre meses ante la UPE para que cuidaran bien las embajadas y no dejaran que los guardias estuvieran saliendo de las embajadas ese fue el cuento y creo que también ese cuento que sacaban los periódicos que las guardias se estaban saliendo de las embajadas también era mentira sino que se creó todo un ambiente que la gente creyera que los guardias porque fue meses el plan el problema era que Carmaio aparte de director de Radio Católica que era donde salían unas noticias violentas contra la revolución sandinista era el vocero de la curia arzobispal o sea de la conferencia episcopal y todo ese el vocero y era una piedra en el zapato dentro del sandinismo lo quieren desprestigiar y hasta yo no sé si lo reclutaron porque después salió dándose abrazos con Lenin Serna después de los 90 la cosa es que lo desnudaron le dieron los balazos eran tiros de salva entonces al oírlo entonces en la otra unidad que se llama unidad de objetivos ideológicos de mi departamento se encargaba de atender universidades atender deportes los deportistas extranjeros que llegaran llegaban a Nicaragua que no llevaran algún mensaje de una inteligencia bueno ya saben esas cosas manejaban los periodistas ahí atendían a la prensa por ahí salió infiltrado en la prensa Alberto Mora ese es el canal 4 yo creo que bueno Juan Lorenzo es el director ahora pero estaba Cipote en ese tiempo creo no pudo haberlo conocido bueno era Cipote en ese tiempo Juan Lorenzo la cosa es que la unidad de objetivos ideológicos se encargó de garantizar periodistas ahí en esa manifestación y cuando oyeran los balazos todo estaba coordinado todos los periodistas iban a ir corriendo para donde se oían los balazos y ahí iban a sacar por la puerta punta de golpes a Carballo desnudo porque el hombre iba a aparecer en la casa aunque creo que ya estaba adentro iba a encontrar que le estaba haciendo infiel la marixa con Carballo entonces y ahí está la foto donde sacan desnudo y a golpes a Carballo y ese fue todo el plan para desprestigiar a la iglesia católica y ahí venía turbas 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 que no sé qué y qué y qué eran las consignas y a veces cuando iban en la calle en consignas gritaban dentro de las consignas y viene el cura desnudo se convirtió en objeto de burla Carballo lo vilependiaron lo desacreditaron y todo el show de lo que ya conocen del caso Carballo esa mujer es esa marixa Castillo que está ahí en Miami la madre de Camilo Mejía que se desertó del ejército norteamericano cuando vino de pase a los seis meses de estar en Irak o al año y no quiso regresar y estuvo preso por desertor esta marixa Castillo que tiene más de tres décadas creo de vivir en Estados Unidos que después de eso la mandaron a la SIN yo no sé por qué Lenin no la dejó en la seguridad yo no sé si es que conocía sus interioridades de su vida privada porque era un poco liviana de cascos ligeros y prefirieron no tenerla en la seguridad y lo ubicaron en el ejército y le dieron grado de teniente después fue teniente primero esa mujer está en Miami desde hace décadas y actualmente me acaban de enviar de que toman antidepresivos los que la han visto a la marixa Castillo ustedes la han visto que es como loca se pela los ojos los voltea pues ahora sacó un video que barbaridad a mi país Nicaragua que Daniel la ha hecho progresar que Daniel ha sacado adelante mi país un país lindo y que no sé qué y que estos países más bien se enjaranan con el FMI y dieran lo que estaba diciendo porque tratan así a mi hija y comenzó a llorar ahorita después le entrevistó el 19 y tal y haciendo el mismo show por qué Marisa Castillo que está tan desprestigiada que todavía antes de caer preso ya no sacaba ni videos ni nada porque nadie la acepta en Miami por qué la están reactivando con videos nuevamente eso indica que hay una crisis de la gente que le pueda prestar de servicios mediáticos a la dictadura y la están reactivando pero la reactivan estando desprestigiada cuando nadie la quiere cuando nadie confía en ella se puso a llorar si le fingió casi a Mora y lo engañó fingiendo todo un show para llevar a la trampa a Carballo le pueden creer ustedes a la Marisa Castillo y su llanto en Miami y en el video y hablando que desmoralizado chancho hijos de puta así le dijo a la oposición y a los medios de la oposición entonces con qué moral viene a señalar aquí que hay adelantos con qué moral una mujer que desacreditó y permitió que desnudemos y ella se desnudó y salió con toalla ante las cámaras para dar a creer de que estaba acostada con él y el hombre le hizo los disparos y las balas eran de salva para hacer todo el show con qué moral esta mujer puede señalarnos a nosotros de no tener moral de habla del FMI esta pendeja habla del progreso de Nicaragua cuál progreso chay y carreteras de mala calidad con qué moral hablar del FMI Marisa Castillo degenerada con qué moral hablar del FMI si una de las cosas que permitió a los pleitos con el seguro fueron las medidas que le exigió al seguro nicaragüense que aplicara el FMI y que siempre dijeron que como nacionalistas jamás iban a cumplir como subir la cuota a los 65 años y lo hicieron lo hicieron aumentando la cuota de la patronal la cuota del trabajador que aumentó como un 1% a la patronal le aumentó la con qué moral si le hablar del FMI si le cumplieron al FMI grabando con un 5% las pensiones de los jubilados y en ese tiempo hasta mi pensión deliciado ahora me quitaron las dos ¿verdad? ¿con qué moral puedes hablar vos de eso? ¿con qué moral hablar de transportes y de calles cuando los buses rusos son donados y se los venden a los transportistas que pasan endeudados y si no se quedan sin nada y tienen que poner sus buses y que hace un negocio Anilo Sánchez el coordinador de los transportistas de Urecotraco y solo le paga una parte de lo que contratan para movilizar en las movilizaciones y marcha a todas las aperas a los buses ¿con qué moral este idiota puede hablar de progreso cuando si el proyecto vale 200 millones se roban 100 y los 200 van a la deuda pública del gobierno ¿con qué moral habla de que la gente está viviendo mejor cuando las casas para el pueblo las regaló China las regaló Taiwán en su mayoría y a la gente se la venden a 10-20 años y aparte de eso se las dan a sus propios sapos que tienen dos, tres casas y las alquilan ¿con qué moral hablar de progreso cepilla zapa y hablar de estos hijueputas gringos y esto y todo lo que estuviste diciendo y tenés 30 años de vivir aquí pendeja ¿por qué si hay tanto progreso no te vas a Nicaragua maldita ¿por qué? si están de acachimba que decís que tiene Daniel Ortega no te vas a Nicaragua pendeja ¿por qué? tiene años de no trabajar de tomar antidepresivos por eso es que la miran con cari loca yo sé que varios la conocen de los que están aquí y me acaban ahora temprano me mandaron esto y ya se los digo de esa perra llamada Marisa Castillo solo una perra embarca un monseñor de esa manera Marisa Castillo es una carga pública en Estados Unidos padece depresión no trabaja la mantiene el Medicare sin merecerlo porque nunca ha trabajado gracias a la ley del imperio que tanto desprecia y condena loca drogadita eso es cierto arrebatada sexual el único momento que está tranquila es cuando se fuma su pipa esa es la Marisa Castillo ¿por qué no te vas a Nicaragua? o ese poco de pendejo que desde aquí como el tal Chelle William ahí trabaja para el Estado para el Ayuntamiento de San Francisco y anda con con Boini pañoleta rojinegra ahí en San Francisco ese perro ¿por qué no te vas a Nicaragua si está tan diaberga con Daniel Ortega? porque saben ustedes que es una mentira porque con el dinero de aquí y lo que se han ganado o vos lo que te has robado porque este es robarle al Estado han comprado casas propiedades y todo allá y los tienen allá y viven de sapos para tener bienes allá y ir cada seis meses un mes de vacaciones de Acachimba pendejos váyanse para Nicaragua todo ese poco de sapos que alaban a Daniel Ortega desde aquí y los otros se hacen pasar por Somocista y quieren reabrir heridas de la guerra de los ochenta ¿por qué yo no toco la guerra de los ochenta? porque son centenares de asesinatos los que cometió la contra y centenares de asesinatos los que cometió el ejército en los ochenta entonces si los comandantes se aliaron con Toño Lacayo con Humberto Ortega y después con Daniel Ortega los comandantes de la contra y algunos pampesinos los siguen entonces ¿para qué me voy a meter en ese rollo donde lo que voy a hacer es crear heridas que prácticamente han cicatrizado en su mayoría porque los dos cometieron asesinatos quieran o no ¿por qué no me gusta tocar ese tema? porque entonces tendría que tocar el caso del juicio de la Haya que lo ganó Nicaragua y yo no quiero entrar en pleito con Estados Unidos porque en esta lucha contra Daniel Ortega mi mejor aliado y excelente aliado se llama Estados Unidos o pretendiendo engañar que Somos era bueno no jodas 50 mil muertos 30, 40, 50 jóvenes aparecían del 77 para acá diario asesinados en la cuesta del plomo o al fondo del lago del Rubén Darío teatro para allá diario dígame que es mentira solo se veía en la rafa donde los asesinaban la guardia otro dijo que nunca habían bombardeado las ciudades que eran los sandinistas que pintaban los aviones como que era la fuerza aérea un día se puso mal un mal y dijo que era mentiroso porque dije que tenía cuatro aviones encima y nos bajamos dos y si no que vayan a ver el avión ahí está en Condega en la loma lo reconstruyeron y el otro se desbarató en distintas casas de Ducualí porque cayó en Ducualí porque la emboscada la pusimos entre Ducualí y Condega y nos bajamos los dos aviones tengo el honor de ser del único grupo guerrillero que bajó aviones en Nicaragua nadie más entonces que no me vengan con ese cuento o el granero de Centroamérica otra gran mentira hay más producción ahora y vende más Nicaragua Nicaragua abastece de granos El Salvador Costa Rica y parte y a Honduras y parte y a Guatemala es el principal abastecedor de granos y lácteos del Salvador o sea que lo mismo que vendía y en mayor cantidad lo venden ahora ¿por qué? porque además de eso que haya copios privados también está la empresa nacional de alimentos básicos que es Navas y se encarga del acopio de granos y le vende no solo a Centroamérica le vende al PMA al programa de Mundial de Alimentos creo que es de la ONU también o de ANUR no sé así como le vende una cooperativa que se llama Copare que la dirige el que ha sido por años tesorero municipal del Frente Sandinista y es hermano mayor por cierto de uno de los 222 que mucho me ha atacado si tiene un cuñado que es mayor no voy a decir nombre entonces ese cuento del granero de Centroamérica se los cuento para que no anden engañando la mejor economía de Nicaragua entre 77 y 78 13, 14 familias de Nicaragua no se acuerdan que le pagaban 10 córdobas al día a los campesinos yo trabajé tres temporadas en los algodonales a los niños les pagaba a mí porque era niño al inicio me pagaban 5 córdobas el quintal cortado y a los adultos se los pagaban a 7 como que no era el mismo quintal no jodan y le trabajé a la familia a Venerio Aquileo Venerio familia de ese comandante Venerio en la hacienda el pentágono frente a ranchería cuál gran cosa toda esa venta y todo ese dinero era para los que tenían reales y el somocismo y los guardias o no se acuerdan el famoso peso del coronel que en cada pueblo vos entrabas y había una caseta en la entrada y la saliste y te quitaban un peso a cada bus o el famoso piaje que se pagaba en Matagalpa para entrar y salir no jodan no se acuerdan que las enfermedades que había en el somocismo silicosis tisis o tuberculosis hasta un hospital para tuberculosis que ahí se moría la gente de la tuberculosis y yo llegaba a cobrar las mantenedoras de la Coca-Cola en el 75 cuando trabajé en la Coca-Cola allá eran jueces se los olvidan la disentería la gastroenteritis el sarampión la malaria el paludismo la polio cuántos todavía hay tan centenares de gente que todavía vive renca yo tengo un problema de una pierna más delgada que la otra por la polio ya se les olvidó ya se les olvidó que lo que son miles de los afectados de los riñones y en los genes de las bananeras de los cañales de los pelas ya se les olvidó que Nicho Marenco y los coronel caos aliados de Daniel Ortega trabajaron en el ingenio y estaba ahí hasta siete puñales trabajaba con ellos y ya estaban en la tendencia tercerista enfrente y una vez en una huelga le echaron el batallón Somoza a los trabajadores Nicho Marenco y los coronel caos que me dijeron que me tira y ahí estaba Alfredo César también en los setenta entonces no me vengan a hablar mierdas de somocismo cuando mataron cincuenta mil personas y esos hijueputas yo no sé a dónde vivían diciendo que nunca Omar yo somos a las ciudades que eran los mismos sandinistas de donde teníamos aviones nosotros el único avión fue una avioneta el dieciséis de julio en la madrugada que se les puso una bomba de contactos inmensas y entró como a las cinco y media de la mañana estábamos combatiendo en este lío y las dejó se agerce del comando y eso se arregló y ya se había liberado Cévaco ahí en los arrozales de Cévaco Fito Cigarro Fito el brother aquí vive Estados Unidos ese piloto que dejó caer es lo único y fue el día que la guardia se rindió el dieciséis de julio es lo único o es que no nunca tuviste tres helicópteros arriba y que me lo digan que es mentira dejándote caer bombas de quinientas libras no me vengan con mierda que Somoza era bueno el granero de Centroamérica fue un cuento después del terremoto en cada salida de cada municipio pusieron aquellos grandes paniquines aquellos hilos y acopiaban los granos les compraban la cosecha de futuro a los campesinos y ellos se encargaban a través del INSEI que es lo que es hoy en Abbas los viejos saben Instituto Nicaragüense de Comercio Exterior Interior INSEI fui el primer jefe y se lo entregué a Martínez Cuenca y que me diga Martínez Cuenca que si no sabe quién es no la seguridad me mandó por ahí porque ahí me fui a instalar con la columna que entramos a Managua aquí iba hablando de Calixto y después yo quedé en jefe ahí nos llevo y me instaló con Marcabezas Julio Ramos Julián Ramírez y Cristian Pichardo en lo que era el INSEI hoy en Abbas se le traía a Martínez Cuenca no me estén con Virga y qué pasa pusieron un paniquín esos silos en la salida de cada municipio y lo que se encargaban era de acopiar y cuando el Somocismo y el gobierno te llegaban a comprar la cosecha no te podías negar le tenías miedo a precio de guate mojado y después ellos le vendían los granos a Centroamérica ese era un negoción de los Somocistas que nunca rindieron cuenta el INSEI donde es en Abbas esa es la historia del famoso granero de Centroamérica porque llenaron de todo eso que le decían los graneros en la salida o en las entradas de los pueblos sobre todo en el norte o en las comunidades del interior del país y le compraban los granos y los acopiaban lo mismo que hace en Abbas hoy al mando por lo menos cuando cae preso el jefe de Abbas era el general Herminio Escoto general en retiro yo no sé a qué te referís ah no es conmigo con quién es eso Juan Alegría eso es conmigo de que me estoy delatando solo o con quién es entonces ese es un cuento de los graneros que pusieron después del terremoto y granero de Centroamérica lo mismo hace Navaja ahorita acopia le vende a El Salvador le vende a Costa Rica es más estuvieron mandando a cosechar frijoles negros para venderle a Venezuela y Costa Rica entonces no me vengan con ese cuento que Nicaragua sigue siendo el mayor abastecedor de granos en Centroamérica y es un bisnón de los 11.000 diablos ese acopio que hace Navas a nadie le rinden cuenta y por eso pusieron un general yo no sé si se será hueso del ejército que es Herminio Escoto dirigiendo en Abbas entonces ¿con qué moral viene aquí? ay que granero ¿cuál granero de Centroamérica? no jodan el país con mayores enfermedades endémicas en los años 70 ¿a quién beneficiaba? cuando estuvo a 5 y después a 7 pesos y después a 10 pesos el día el día en el campo y no me digan vergas que trabajé en el campo soy condegueño trabajé en las tabacaleras me pagaban a 7 pesos el día también y si no ahí estaba un remo cortés que era el capataz de la finca de Chatán Pinel el que tenía las mayor tierras en todo el norte ahí trabajé en la hacienda de Arenales en Campo de Azules a 7 pesos el día ¿cuál que Nicaragua está ahí a ver la consumosa? igualito al pseudo-somocismo al neo-somocismo porque los pseudo-somocistas son esos agentes de la dictadura como Santiago Aburto como los del estanque de Miami que se hacen pasar por derecha por somocistas pero para engañar a los tontos que hay en Miami yo no sé si se dejan engañar yo creo que no porque ya no reunían ni 30 personas frente al consulado de Miami los viernes en el estanque de Miami entonces no me vengan con ese cuento que tan hijueputa era uno con 50 mil muertos atutos torturados ¿cómo llegó al poder sumosa viejo? en el 34 le dio golpe de estado a Juan Bautista Zacasa se les olvida y después ponía títere puso a Leonardo Arguello y Leonardo Arguello se le volteó y solo estuvo un mes desgraciadamente el hermano de mi abuela fue el diputado Adolfo Rutia que se tiró el chahuite en el 46 para declarar incapacitado mentalmente para gobernar al doctor Leonardo Arguello el hermano de mi abuela y no me cuentan cuentos que vengo de una familia somosista entonces todas esas mismas babosas a ver ¿por qué se apoderó Somoza de los bienes de los alemanes? a ver Somoza viejo que era no era un dealer vendedor de carros aquí en Estados Unidos ¿y cómo se hizo dueño de Mamma Nirlay de la Nica? ¿de dónde? robando ¿de dónde? si ese más se vendía carros aquí era dealer en Estados Unidos ¿o es mentira? entonces no anden engañando con el somocismo son 50 mil muertos pendejo pregunte ¿quiénes fueron los hermanos que mataron directamente a Uvestor Narváez a Cornelio Silva y a Edwin Castro padre que se se ha de revolcar en la tumba sabiendo el hijo delincuente que es Edwin Castro ahora Edwin Castro hijo que es el que maneja junto con porras toda la medicina que viene de la India importada los genéricos para Nicaragua y los hospitales y el seguro ese negocio ahí está Laureanito también es lo mismo igualito como se apoderó de la más de la mitad del capitán nicaragüense Somoza así está haciendo Daniel Ortega con una nueva empresa privada con testaferros con los 5 mil millones del ALBA ahí están preguntando por qué están bien los apagones en Condega son diarios y a cada rato yo los reclamaba antes de caer preso en Managua tratan de que no haya apagones porque es la cara del país pero por qué ALBA Generación y varias plantas son Hyundai y Corea no le está vendiendo refacciones desde hace varios años desde que comenzaron las sanciones entonces la capacidad de generación cada vez baja y aún así el contrato es leonino porque le pagan por capacidad instalada aunque no generen y cobran dos veces es un degenere porque ahora son otras sociedades anónimas porque tuvieron que cambiarle el nombre y ojalá que no aparezcan vendiéndole refacciones con las nuevas sociedades anónimas que hicieron a partir de ALBA Generación y con la el robo de Albaniza entonces ¿cuál es la diferencia entre Somosismo y esto? ninguna es más la sigla de los dos comienza con S entonces no vengan a engañar a la gente que Somos saque aquí no se acuerdan de Juan Ángel López el que inventó darle el agua de ahí todos los nicaragüenses dicen le van a dar el agua que es cuando lo van a matar ese fue el que inventó cuando sacaban los presos al Sanjón allá por solteja creo que era y ahí los iba a matar y entonces cuando el preso estaba con sed y los iba a matar anda a darle el agua y es que los iban a matar Juan Ángel López no se acuerdan no se acuerdan entonces no vengan con paja a mí decirme que Somos era bueno una cosa es que te sea un tremendo hijo de puta Daniel Lachayo y su pacotilla de delincuentes torturadores y asesinos y otras cosas que me vengan a decir como pasó hace 44 años y la mayoría de los homocistas ya se murieron y están sus hijos que crearon muchos nacieron aquí o vinieron huyendo aquí traen esa nostalgia y los pobres chavalos no saben la verdad o los jóvenes de ahora no saben la verdad entonces no jodan no engañen a la gente y queriendo hacer este pleito del el danielismo de la organización que oficialmente se llama Frente Sandinista una organización político mafiosa y queriendo oponer que ellos son los malos cuando eran iguales y que crean que es un pleito ahora de somocistas contra sandinistas y quieren el pleito somos los contras que no sé qué de los contras contra los ejércitos y ¿cuál es la onda? todo el mundo es MRS y esos son los piricuacos de los 80 abriendo heridas que ya se cerraron ¿por qué? porque eso es lo que quiere la dictadura y por eso Bojo y Sanchel y Grismi se refiere a nosotros como los somocistas los contrarrevolucionarios y quiere convertir la dictadura con Santiago Aburto como agente y su pandilla y el estanque de Miami este pleito como el pleito de sandinistas contra contra de guardias homocistas contra sandinistas queriendo desviar la verdad y convirtiendo en renovadores a toda la oposición con el cuento los renovadores y con el cuento de que esos quieren el aterrizaje suave quieren negociar con la dictadura quieren elecciones con la dictadura cuando las declaraciones son claras desde hace tiempo no queremos negociaciones con la dictadura no vamos a ir a elecciones a la dictadura lo que se tiene que negociar es la salida del dictador y hacer elecciones libres ese es el planteamiento que ha hecho Juan Sebastián Maradián y Medardo pero ellos siguen jodiendo y jodiendo y jodiendo y con el cuento de Goebbels una mentira repetida continuamente se convierte en una verdad eso es lo que están haciendo y ya viene el otro pendejo que ni había nacido verdad que todavía se chupa el dedo en política el Richard Saencoe los piricuacos y el hijo de puta todavía ensucian los pantalones reactivaron un lenguaje que ya no se utilizaba piricuacos todo un poco de agentes de dictadura los piricuacos los piricuacos la hija Carrión ahí están las fotos con nuestros renovadores los piricuacos a mí no me molesta pero hay que aclararle a la gente y algún sector de Miami que se está dejando engañar por esta gente este pleito no es de sandinistas contra somocistas no es ni de contras contra el ejército aquí el 20% ni el 10% creo que son renovadores entonces andan engañando a la gente hombre para el próximo video les traigo una sorpresa de Gualmarito Gutiérrez la Gualmara la que buena abuela ustedes saben que dos hijas se le habían quedado en Suiza que eran a partir de ahí Gualmaros salía todos los días hasta tres veces en la televisión Gualmaros no se oye hablar de él ¿quiénes son los únicos que hablan después de Daniel y la Rosario? Wilfredo somocista preso lo reclutó la seguridad a inicios de los 80 cuando estaba preso por estar de la juventud somocista y ligado a la seguridad Arnoldo Alemán reclutado por la seguridad Axelón Pastora estoy seguro que como manejaba el poder judicial el sandinismo desde antes de agarrar el poder negociaron y se convirtió en un agente de ellos después que mató a un sandinista en el 91 y después que a mí me aconsejaba para mejorar mi programa contra la Chayo pendejo Enrique Quiñones ahí tiene un expediente de narco de robos bueno un gran expediente el hermano lo suicidaron aquí Carlos creo que se llamaba Quiñones Tuckler por eso no viene a Estados Unidos otro delincuente que apareció un millonario de la noche de la mañana y con una línea con una línea de buses que viaja a toda Centroamérica desde ya le pido al Departamento de Estado a la Secretaría de Comercio las sanciones a la empresa Nicaús de ese perro de Enrique Quiñones y que le den seguimiento a los negocios de Axelón Pastora y de Wilfredo Navarro y de Pastrán todos somosistas todos ahora son los principales voceros y los pendejos del Frente Sandinista que se cachimbiaron desde la guerrilla el grupito que todavía apoyan a Daniel del Sandinismo Histórico no reaccionan que son un pedazo de caca y así los miran y los pisotean y les impusieron a los homocistas Carlos Fonseca es alcohólico huele estaba a cargo me está preguntando hay a Yelen en esos en esos en esos teléfonos que el que sacó yo a través del trabajo que hizo Bayardo Andino en mi casa y fueron a parar a la policía ahí van las comunicaciones que yo tenía con Carlito Fonseca también porque nosotros creíamos que como era el hijo de Carlos podía ayudarnos en la línea que yo tenía en mis videos los tres años que me enfrenté con la Chayo haciéndole ver que su papa y él me daba consejos también Carlito igual que el hijo de puta de Salón Pastora pero yo no sabía el problema del alcoholismo y el consumo igual que Juan Coca viajaba y era encargado de relaciones internacionales del Frente Sandinista por eso él viajaba a muchas partes conmigo a través de Italia hicieron un contacto porque yo tenía el número de él y él se perdió un tiempo dicen que es que andaba en guerra cuando le quitaron el cargo de secretario de relaciones internacionales del Frente Sandinista en el 2022 antes que yo caiera preso yo caí preso en mayo y entonces no lo pude volver a contactar pero ahí tienen que estar también los audios del comisionado Carlos Malespin se acuerdan del Chelegaran donde el maje se enfermó y se murió salió porque no era COVID lo que él tenía y de repente otra vez ahí y yo tenía 14 grabaciones donde él me planteaba todos los robos y toda la corrupción de la alcaldía de Tipitapa me platicó como si él anduvo en el destranque y después solo lo utilizaron al comisionado Malespin y quería que yo lo contactaran con Carlitos Fonseca para ver si podíamos hacer la revoluta dentro dentro del Frente esos videos yo los recibí a los dos meses estaba muerto el hombre lo mandaron para Ciuna ya estaba en retiro por cierto su hermana en el 75 como un año fue mi novia la hermana de Malespin hace poco estaba en contacto con ella y me pegó una vulgaridad de la noche a la mañana como gran sandinista ahora me doy cuenta que tiene un bar en la entrada de lo que fue la metaza y que se le instaló la alcaldía de Tipitapa la que era mi novia un año mayor que yo la Guillermina Malespin entonces todo ese tipo de cosas se tienen que comenzar a ver de una manera más madura y que no engañan igualito a lo que dijo alguien ahí Daniel y Somoza son la misma cosa imagínese y eso métanselo en la cabeza lo he repetido esta es la cuarta vez que lo repito hablan de de que ha hecho carretera y cerró el proyecto es pésimo siempre les he explicado como le dan mantenimiento todo el año le dan mantenimiento a la carretera por eso van atrasando los viajes de buses de atraso ahí son kilómetros a veces vehículos porque están recarpeteando todo el año en las carreteras ¿por qué? porque son de mala calidad entonces el proyecto vale 200 millones de dólares se roban 100 y de los otros 100 si son 50 mil bolsas de cemento de un trecho de carretera le meten 20 y los otros 30 se los roban en billetes y los reportan como gastados aparte de la coima para el Carmen y después le quedan dando mantenimiento no con reales del mismo proyecto sino del fondo de mantenimiento vial el FOMAD que es que le ponen un córdoba de impuesto a cada litro de gasolina o de diésel así funciona ha progresado tanto Nicaragua que ni 20 generaciones van a poder pagar la deuda externa porque sigue creciendo y eso metan se lo tomen apuntes aclárenle a la gente ese es el papel que tienen que hacer ustedes y yo 3.415 millones se los voy a repetir siempre de deuda externa había saneado bastante la deuda del gobierno de Bolaños 3.415 millones de deuda externa estaban el 10 de enero del 2007 hoy tenemos 15 mil millones de deuda externa casi se quintuplicó pero aparte de eso aún con todo y la guerra la deuda externa del 90 era de 12 mil millones 3 mil millones más todavía que que la deuda externa que se entregó con la guerra eso es y la idiota de la marisa castillo hablando paja entonces todo eso yo quería decírselo otra cosa hay una política contra el narcotráfico el terrorismo la migración ya hemos hablado de cómo crean las crisis migratorias salen miles de cubanos promueven los miles de altianos miles de salvadoreños ahora miles de nicaragüenses ya nosotros traspasamos las cantidades de todo Centroamérica en estos cinco años y crean crisis migratoria por miles y ahí siguen yendo los cubanos por manada a Nicaragua y esa es la ruta para venirse para acá y ahí viene un poco de cubanos como decía Carlos Valle que todavía ahí gritan viva Fidel en Miami igualito que los sapos que hay aquí que le andan dando viva a Daniel y no se dan cuenta los pendejos ahorita 20 mil va para 21 mil los que han sido despedidos en la zona franca y si es alta la tasa de desempleo cuando hemos salido más de 700 mil nicaragüenses en los cinco años del 2018 para acá y si es alta la tasa de desempleo significa que era una gran mentira las estadísticas que daban y que estaban por las nubes porque si la tasa de desempleo es altísima hay en crisis aparte de los boludos y sinvergüenza que tienen 40 años y su papa 65 y 70 está trabajando aquí y viven de las remesas del papa esa es sinvergüenza y viejos pendejos y andan piruqueando y ahí es donde hay que hacer conciencia porque podríamos suspender unos 3 4 meses la remesa en dos años las remesas van a pasar las exportaciones ya les decía 3.800 y pico de millones exportaciones de mercancía que es el producto que no sale de zona franca carne arroz y todo eso y 3.700 y pico de millones de exportaciones de zona franca eso te da 7.700 y pico de millones de los cuales 5.700 millones los compró Estados Unidos arriba del 60% el 80% de las remesas entonces la economía nacional depende en más de un 70% de Estados Unidos por eso es que están diciendo que en el acuerdo del TLC con China le van a vender más del 71% de la exportación y los gastos de trasladar de Nicaragua a China en barco todo eso ustedes creen que China va a asumir si son lacras se le han aviado el puerto a aeropuerto y los recursos naturales a varios países de África ya le explicaba por qué no es ni siquiera algo que se aspire para que sea toda ni el tal canal porque cruza casi todo Nicaragua va a desbaratar el lago de Nicaragua y es como 5 o 6 veces el pedacito que cruza de canal en Panamá el cual ha tenido sus problemas pero fue modernizado se ampliaron las esclusas para barcos más grandes la ruta de la seda viene ahí cruce Europa llega a África que es donde se han adueñado de los aeropuertos después tendría que ir a caer al canal de Nicaragua y ahí de África está más cerca a Panamá entonces hay un montón de cosas que tienen que comenzarlas a pensar bienvenido Carlos Valle Lester Rojas no lo había saludado perdón Juan Alegría que pasó mi hermano con quien estabas peleando Lester Rojas Alan Ayelen José Antonio Peraza mi hermano como estás Peraza José Peraza decime si eras vos el que te vi bailando el baile del policía no el policía de Nicaragua que es un baile que se hace famoso verdad que eras vos el que estabas bailando no me equivoco José López que pasó mi hermano Jenny Girón Nick Antonio Carlos Farrington Manuel Díaz que pasó como está Manuel Díaz hermano Nicaragua creo que ahí cerca Río Seco no sé si recuerdan la calle Río Seco en la Nicaragua Irvin Lario como estás hermano Jairo Osvaldo un abrazo estuve viendo un rato el programa de Irvin pero tenía que terminar de preparar esto y Jerónimo Javier qué pasó qué milagro te has perdido Marlin Almira Rafael Javi qué pasó José Manzanares bueno entonces esas son cosas que se le tienen que decir aquí no tienen que andar mintiendo como me van a decir la masacre de Veracruz ahí murió mi amigo Carlos Manuel Jarquín primo del feo del mundo por cierto cuando llegó me regaló 150 dólares en el hotel al siguiente día que llegamos a Washington el feo y dice que Alexis le regalara dinero también un muchacho de Condega le dije pues que lo alivianara Calicto este Calicto es Calulo Calicto Valle es Calulo vos sos Calulo siempre andás ahí desapoyado el Calulo bueno bueno entonces eran cositas que tenía ahí pendientes de hablar ah bueno que quebraron al que al jefe del médico del laboratorio que los rusos decían que iban a hacer las vacunas para todo Centroamérica entonces miren las grandes mentiras que les ha mentido el canal mentira la presa de Tumarín mentira la refinería mentira la postanera tienen suspendido el préstamo tengo entendido y tienen suspendido los 116 millones del fondo verde de la ONU por el maltrato a los misquitos ya hoy ya hoy en la reunión del Consejo de Derechos Humanos en Bruselas hoy creo que por allá anda Félix Maradiaga de acuerdo a lo que él me dijo la semana pasada creo que por allá anda y yo les explicaba que fueron siete instituciones las que aparecieron pegadas como crimen de lesa humanidad pero solo dos personas responsabilizaron a Daniel y a Rosario no sale el ejército entre las siete instituciones pero cuando les dieron los dos años más en abril porque el informe se dio en mayo yo les decía que yo me entrevisté con los expertos con las jefes del experto más de tres, cuatro horas creo que fue como el 15 de febrero por ahí 16 o 17 pero en esos días y el informe lo presentaron el 2 de marzo aquí en Estados Unidos y después lo fueron a presentar a Bruselas ahí pidieron otra otra etapa de investigación para poder determinar la responsabilidad individual en los crímenes de lesa humanidad es a partir de ese informe primero corren a los tenientes coroneles y los coroneles porque con el famoso tapón como se lo vengo explicando hace seis meses de la ley del 30 de enero que permite reelegirse al jefe del ejército no permite que los tenientes coroneles y coroneles asciendan a general por eso solo salió un un general que el secretario del jefe de la secretaría general del ejército ahora en los ascensos y comenzaron a hacer movimientos de jefes policiales porque en esta etapa de la investigación de los derechos humanos lo que se está investigando es la responsabilidad individual es decir ya Daniel ya le han abierto uno o dos casos creo en Argentina ese puede ser acusado en cualquier país del mundo pero ya se está investigando las responsabilidades individuales de policía de las instituciones pero ahora ya no están las siete instituciones en el informe de hoy del alto comisionado de las Naciones Unidas a los derechos humanos se determinó que toditas las instituciones de los estados están dispuestas y se dispusieron y están participando en los crímenes de lesa humanidad porque sigue la confiscación uno tiene de acuerdo a la Convención de Derechos Humanos derecho a una nacionalidad no se puede quitar la nacionalidad de origen lo que nos hicieron a nosotros es una violación a la Convención Universal de los Derechos Humanos a la Carta Interamericana la Declaración Interamericana de Derechos Humanos entonces ahora se están determinando las responsabilidades individuales ahí es donde quitan a Juan Valle Valle están quitando al otro ya casi no se oye hablar de Avellán tengo entendido que ahorita la Mayra Pizarro que en la escuela 18 de septiembre fue mi subordinada y ahora es comisionada general es la que va a asumir la Dirección Nacional de Seguridad Pública porque Javier no me acuerdo cómo se llama dicen que tienen un cáncer en el colon el problema dicen que van a reelegir a Paquito de nuevo pero de adorno porque el que manda es Horacio Paquito Díaz pues nosotros le decimos Paquito la verdad que cada día está más seco yo no creo que pertene ahí vieron en la foto el vulgareo que armamos y las que publiqué no pesa 100 libras cada día está más seco y la pancita le está creciendo no controla el alcoholismo y tiene cirrosis verdad Paco Díaz lo van a tener de adorno porque es el consuedro ahora el otro problema de por qué mantienen cierto nivel de las jefaturas que no los mueven en el ejército y la policía porque no confían en el resto porque les dan hasta ahora cambiaron los planes de la educación patriótica del ejército nombraron un nuevo jefe de educación patriótica en el ejército hace como tres meses van a cambiar los planes porque venían con la misma línea entonces de teniente coronel para abajo hay inconformidad porque no pueden ascender porque los mismos generales se mantienen y por eso es que corrieron a 11 coroneles y tenientes coroneles porque ya se estaba creando el descontento y por qué mantener 15 años en los cargos a los mismos porque ya no confían en nadie ya no confían en nadie vamos a seguir promoviendo la deserción son cantidades de desertores que vienen diario hay que acogerlos aquí no vamos a acoger a los que estén con las manos manchadas de sangre pero aquel porque andaba con una bandera gritando en el frente y era empleado del estado si no va a lo corren hombre no miran que cada institución a la hora de una marcha levanta la lista que es lo que hacen algunos de donde arranca la marcha se anotan en la lista se van y se van adelante los esperan llegaron al punto y de ahí se jalan y eso lo hacían desde antes decime quien es porque la hija de Irvin Larios que tiene es la Tamara y está aquí con nosotros y estaba presa en el chipote conmigo con Alberto Alegría y las otras hijas yo no sé creo que son las vigiles y esas son antisaninistas y están aquí yo no sé cuál es esa hija de Irvin Larios de Irvin Larios no papá yo creía que Irvin Dávila o Irvin ahí está Irvin ahorita la hija de Irvin Larios se pronunció cuando Irvin Larios estaba preso y ahí tengo los artículos con Alegría y que tiene que ser hijo de sandinistas como es amigo de sandinistas cuál es el problema ese es el problema y esta es la equivocación cuál es cuál es el problema de ser amigo son sandinistas que andan matando o qué yo no creo que ella camine con sandinistas que andan matando cuál es el problema yo tengo un montón de amigos es más tengo un montón de informantes también y ese es el problema aquí vamos a rechazar al que tiene las manos manchadas de sangre cualquier sandinista que recapacite y no tiene las manos manchadas de sangre no reprimió no torturó sea bienvenido si se deserta aquí tenemos un error que viene la hija del funcionario fulano de tal nunca anduvo en una marcha ¿por qué? porque era cómoda hija de ministro ¿por qué la va a rechazar? si no tiene solo porque la hija los hijos no pagan las culpas eso era en el viejo testamento que hasta la sexta cuarta generación si Irving aquí está ahorita nos está viendo venía conmigo en los 222 y te puedo decir que la hija de Irving Larios protestó y denunció por buen tiempo la captura de su papa ahí tengo los artículos creo que sea hija de sandinistas ¿cuál es el problema? yo no miro el problema si ese fue el medio en que se criaron es que yo no le miro el problema si no tiene las manos manchadas de sangre aquí se puede venir si eso es mi trabajo debilitar y que se deserten del sandinismo Juan Alegría a ver decime ¿a quién mató a la muchacha? yo no tengo por qué investigar yo no tengo por qué investigar ¿verdad? ¿mató a alguien esa muchacha? ¿torturó? ¿echó preso a alguien? a eso es lo que voy hay que hacer el trabajo que se desgrane hombre aquí habemos cuidado más del 60% de lo que están viendo aquí de una u otra manera tuvimos relación con el sandinismo y viene la hija y fíjate que viene la hija de un militar ah esta es la hija del piricuacoacoel y nada tiene que ver porque tiene que pagar las cuentas del papa que tal vez es criminal no tengo que averiguar nada Juan Alberto mi papel va para la generalidad yo no ando en individualidades yo estoy luchando contra un sistema estoy luchando contra un gobierno no viendo problemas de personas entonces ¿qué es lo que pasa? el otro día vi acabaron a la hija de la reina rueda y a la hija de la reina rueda no se le conoce nada malo solo ser la hija de la reina rueda o no se o se les olvida que carlos fonseca era hijo del administrador de los bienes de somoza ¿verdad? entonces o ¿quién era el otro que venía? ah de mi pueblo ahí estaba uno que tiene una página ahí ya está el hijo del fulano de tal en Estados Unidos hijo del piricuaco tal ¿qué tiene que ver el hijo? entonces cuando yo les decía en el Nuevo Testamento y lo que estamos es tratando de desgranar aquí el que no se puede aceptar es el que reprimió el que mató el que encarceló el que torturó el que tiene las mañas manchadas de sangre y ahí todo mundo tiene cabida en esta lucha ¿verdad? entonces eso voy a repetirlo porque ahí se están viniendo ahí se están desertando ah ¿qué será del frente? y ahí no frieguen si más del 70% estuvo en el frente en los 80 y eso se trata que de ese 38% de sandinistas que tiene la población de los cuales solo tiene un apoyo del 13% Daniel Ortega de acuerdo a encuestas y de ese 13% ahora más de la mitad son hijos de somocistas es decir que más del 30% de los sandinistas ya no apoyan a Daniel también tenemos que ponernos a pensar en lo siguiente el estado nicaragüense tiene solo 170 mil trabajadores incluyendo la policía y el ejército 170 mil miremos los sapos y aparatos partidarios pongámosle 10 mil más bueno seamos más allá pues pónganle 30 mil con los paramilitares y los sapos son 200 mil nicaragüenses para casi 7 millones de nicaragüenses lo que nos ha faltado es aquello o sea que 200 mil nicaragüenses tienen domado a casi 7 millones de nicaragüenses ahí es donde hemos perdido convicción donde hemos perdido calidad de lucha y ahí es donde critico a los dirigentes de esta oposición que yo apoyo por blandenguería por timoratos por no promover la resistencia a lo interno de nicaragua y a los pendejos que se hacen pasar por somocista y le hacen el juego a la dictadura como Santiago Aburto y el estanque de Miami y la guía Carrión el Milton llamando antier a la lucha armada de ayer y pesa más de 400 libras y tiene casi 40 años de vivir aquí hombre si son sinvergüenza y voy a leer por eso parece que se me confundió bueno hizo una exposición donde hace un llamado a la unidad pero con un lenguaje y con un aplomo con una seguridad y con una capacidad medardo que aquello que pretende Santiago Aburto que lo ven como indio que lo ven como campesino para causar división hoy dio clase medardo ayer sobre una exposición sobre la unidad que no sé por qué que no la hallo y y bueno pues medardo se ha estado moviendo está eh está promoviendo y está organizando directiva en cada ciudad de Estados Unidos es el único yo se lo he planteado a a a a a a hay que comenzar a organizar el exilio hacer sus directivas del exilio si los otros no se quieren unir al final de cuentas dejémonos de vara monteverde iba a caballitos nadie conoce a los de monteverde aquí a los que conocen a juan sebastián aquí a los que conocen a a ame 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 dardo y a y a y a y a y a felix que es una buena plataforma de concertación unidad monteverde si es excelente pero las caras conocidas para la gente son esas si no este maradiaga no hubiera sacado ese techo del 46% y no soy maradiagista pero yo no puedo ni siquiera tengo las concepciones de maradiagas ni políticas ideológicas pues yo las abandoné pero de principio no las tenemos con el liberal yo no soy liberal pero ya y es el principal hombre con el techo más alto político porque voy a desperdiciar si lo que quiero es unidad aquí cabemos sandinistas y todo y ahí es donde estos pendejos de aburto y su pelota es lo que quieren dividir dividir y crear que este es un pleito de somocista y el mismo Chele habla de los somocistas y los contrarrevolucionarios ese es el cuento ¿ves? ese es el cuento ¿verdad? y y es por eso pues que que el llamado a la unidad es para eso no podemos estar aquí con blandenguerías hay que exigir sanciones para Enrique Quiñones y su empresa hay que exigir las sanciones al IPCM y al ejército si le sancionan las empresas al ejército todo el business que hace hacia afuera yo no sé cómo están las acciones que tenía aquí en la bolsa de valores pero los pones a bailar recuerden que el talón de Aquiles como decía Roberto de la dictadura es el ejército pueden hacer desaparecer a la policía pero el poder de Daniel Ortega está en el ejército pero el poder del ejército está en los billetes del IPCM sus empresas Ferromac Farma Far ¿cómo es que se llama? Farcosa que es la importadora de medicamentos el hospital militar ciento doscientos noventa y un millones creo que les han dado en dólares solo el seguro a ese hospital más los ciento veinticinco millones que a saber cuántos se robaron de la construcción y que lo pueden pagar el hospital por los negocios que tiene sin embargo Daniel mandó a convertir eso en deuda externa las quinientas casi seiscientas mil manzanas de tierra que tiene ochocientos casi novecientos mil millones en bienes raíces sin meter edificios y todo en las unidades militares en el Estado Mayor Cermesa ahora la tiene el Ejército o sea estás hablando de miles de millones y de esa manera está comprado el Ejército entonces es tiempo ya de que sancionen al Ejército que es y estaba brincando porque los que hemos venido pidiendo sanciones porque el único que estaba pidiendo que se le volteara al Ejército era yo todo este año nadie ha pedido que se le voltee al Ejército el chino es el que ha estado jode y jode y salió el hombre diciendo que es golpe de Estado y que no sé qué y las sanciones que las hemos estado pidiendo todos 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 ¿verdad? entonces hay que plantearle no solo a Estados Unidos a la Unión Europea ay, 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 ay en el informe de derechos humanos hoy le hicieron un llamado a la comunidad internacional que pusieran sanciones serias que ya pusieran sanciones fuertes en el informe de derechos humanos hoy en Bruselas es decir que cada día nos vamos acercando pero por otro lado el declarar al Estado nicaragüense como un Estado que promueve las actividades terroristas es otra actividad que se puede dar que se puede dar fíjense que yo les voy a recomendar no importa que sean tres o cuatro dólares los que manden que mejor los manden al número de cele porque fíjense que desde mayo no me ha pagado Facebook la estrella así entonces ya saben que el número de cele ahí está dos entonces hay que ver eso que no 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 entonces ahí le mandé el número de CL ahí está mal escrito es Marlon Sainz Cruz el número de CL y la cuenta en el Bank of America a nombre de Marlon Gerardo Sainz Cruz que uno de ustedes me la abrió con 100 dólares verdad para los que quieran colaborar conmigo estamos jodidos mientras no determinen que separen las remesas pues pido pues también para mi familia porque la pasa mal allá y bueno yo utilizo a otras personas que le manden el dinero porque es complicado son capaces de robárselo cuando le he logrado mandar algunos 100 dólares a la familia entonces pidamos entonces con más fuerza las sanciones para el ejército la resistencia a lo interno de Nicaragua no podemos seguir de blandengue resistencia no podemos yo a Félix le dije porque varias veces lo dijo no le vamos a pedir a Nicaragua que no se arriesgue no el pueblo tiene que arriesgarse dice que el pueblo está sufriendo allá precisamente para que deje de sufrir hay que liberarnos de la dictadura entonces en el próximo video vamos a tocar a Gualmarito a Porras vamos a ver qué más le descubrimos al ejército vamos a ver qué le podemos descubrir en los negocios para los que me están oyendo los colaboradores necesito información de Wilfredo necesito información de los nombres de las nuevas agencias de publicidad antes eran difuso y varias empresas los nombres de las nuevas empresas que están haciendo los conciertos que los paga con dinero el Estado es necesario comenzar a denunciar a estos sinvergüenzas unidad 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 les dije que tuvieran listas las preguntas y respuestas vamos terminamos preguntas y respuestas ah bueno hoy hoy le confiscaron ya le cayeron y hasta andaban botando cosas ya directamente se tomaron la casa de Gonzalo Carrión Gonzalo Carrión una persona pobre humilde allá por el 2001 cuando estábamos en la lucha del 6% con la UCA él era el presidente del CEUCA a Camilo de Castro la casa de Yoconda Belli ya hoy se las tomó el gobierno vamos a ver a quién se las van a dar porque no pasan al Estado se las roban para ellos bueno a ver los sacerdotes están dedicados ahí voy a tocar un tema de los 222 este fin de semana iba a haber una humilía hubo una humilía fuerte de Monseñor Silvio Báez y esta es una crítica para los 222 yo estoy lejos de Miami lejos lejos y creo que llevo en 4 días o 5 días y me voy en un vehículo o más en una semana bienvenido Juan Carlos Tachuela entonces ¿qué pasa? yo el que conozco es a Raiti Juárez Juan Alberto Alegría Raiti Juárez que es un hijo de puta infiltrado que hijo de Armando Juárez que se anduvo haciendo pasar como rejudín después como como opositor este muchacho mató a alguien un día y su papa lo sacó con los amarres del frente antes de ser magistrado este Raiti Juárez era un vaguito medio drogo que es el que yo conozco Juan Alberto bueno la cosa es que el monseñor es invitado a la misa del lunes del domingo hubo una homilía fuertísima sabiendo que es el monseñor que está a la cabeza de la iglesia católica en el exilio y sabiendo que donde hay más gente de los 222 es en Miami por eso les digo ya la mayoría de los 222 no abren la jeta no dan la cara vayan mírenlos como son campeones a criticar a todo mundo a todo mundo varios de ellos en los grupos de whatsapp pero no abren la jeta aquí que donde hay que luchar organizar a la gente llevar el mensaje a Nicaragua no lo hacen entonces monseñor va es el domingo le hizo un reconocimiento a los 222 cuidado el grupo mayoritario de los 222 este es Miami solo habían dos o tres de los 222 como es posible ya se dedicaron al Guaro al Batanal por eso digo que estaban de aventureros muchos eran antipolicías por diferentes cosas menos por posiciones políticas sociales o económicas algunos hasta por delincuencia eran antipolicías hoy están aquí no saben en lo que están no saben dar una respuesta política no tienen concepción ni convicción de la lucha y ya se quieren acomodar todos están preocupados cuando andaban protestando allá tenían familia los capturaron a los dos años de andar protestando cuando estaban presos tenían familia ahora están en Estados Unidos que no digo nada porque mi familia está allá no jodan entonces ¿qué pasa? fíjense bien hace un reconocimiento y le dice párense los que están de los 222 creo que no habían dos o tres no emplean un minuto para la lucha de Nicaragua el 80% cuidado más si no miren cuántos somos de los 222 queda la cara es más el único que hace video de los 222 soy yo y no me estoy echando flores pero es que estoy reclamando la participación de los 222 son un ícono la lucha tiene un antes y un después del 9 de febrero porque todo estaba parado salimos los 222 se reactivó la lucha al inicio varios dando entrevistas se querían ser famosos pero hasta ahí llegaron y no hacen ni mierda es tiempo de abandonar los grupos de whatsapp y salir a dar la cara de toda manera saben que estás aquí tu familia está allá no te dependió que si digo que si no digo no que la están vigilando la familia por eso yo siete meses sin hacer una videollamada pero después dije yo pero si tienen cuatro años de estarme vigilando mi familia no se mete en mi mierda mis hijos no se meten en nada yo les he dicho déjenme este rollo a mí ustedes no se metan en nada y con ese cuento ah es que trabajamos y el fin de semana la misa ahí en en Miami de Monseñor Silvio Báez los domingos ah bueno que no yo no soy católico yo soy de tendencia evangélica pero si yo estuviera en Miami yo voy a la misa cuando sé que es una misa desde la fe protestar contra la dictadura y hasta eso se ha perdido se pararon dos o tres y además le dio pena Silvio Báez porque no estaba con un discurso fuerte que tuvo la homilía de Silvio Báez el monseñor el domingo después vino Carlos Báez se fue a hablar con él y le digo mire padre si ahí están un montón aquí le dice mentira lo que pasa es que no se paran porque tienen miedo que tienen la familia ahí en Nicaragua pero aquí están en la misa porque había un cachihué era mentira mentira entonces yo creo que es tiempo porque mentirosos campeones hablando de mierda hay como cinco hijueputas que solo viven criticando entre ellos dos que los tenemos en la mira que los estamos estudiando como informantes aparte de que son como 20 entre los 22 entonces los informantes en serio y entonces no hacen ni mierda y el fin de semana que no van a trabajar tampoco hacen nada entonces esos no andaban ahí por convicción ni siquiera saben que es la carta democrática ya es tiempo que reaccionemos que los 222 asuman el papel que la historia les ha dado son un ícono y seguimos siendo los 222 y la gente sigue hablando de los 222 y preguntan dónde están demos la cara cabrones Nicaragua nos necesita y creo que hay que ampliar el liderazgo hay gente buena yo no quiero ser líder yo voy a apoyar y voy a promover y voy a ser un activista voy a ser un propagandista siempre y los voy a apoyar y si hay que hacer otras cosas se hacen si quieren asesoría en organización pues también estoy y estoy ayudando a organizar a alguna gente pero yo se la voy a pasar a ellos yo no me voy a andar que yo soy el líder de tal o cual cosa no me interesa yo quiero llegar a Nicaragua que me devuelvan mis pensiones y irme a mi casa a morirme en paz con mis hijos mis nietas no sé ay que yo en 2018 estuve en el tranque y que mi portijo de puta que estuviste en el tranque si no estás haciendo ni mierda hoy ah que yo estoy en el poli si era de los que estaban cobrando peaje unos delincuentes que cobraban peaje y los capturaron ahí en el poli que no jodan pero son campeones a criticar dentro de los grupos de whatsapp y el brillo que tiene uno porque está aquí volando verga les molesta pero hemos ayudado a que se mantenga viva la lucha o por lo menos la conciencia en miles de personas este chino enoc pendejo que lo acusan de sandinista y no me avergüenzo de mi participación en el frente sandinista no le hice mal a nadie lo hice por conciencia por principio o es que andaba arriesgando tres años la vida contra Somoza de puro aire no jodan que acaso que era juguete la guerrilla y aquí estoy anciano en la tercera edad volando verga así es que por favor asumamos con conciencia que se den cuenta los 222 que son un ícono que los 222 son un antes y un después de los 222 pregunta mañana vamos a analizar el acto de la policía si puedo verdad si puedo mañana a las 7 de la noche ahora en Nicaragua el programa de de Marlon Powell el dedo en la llaga el dedo en la llaga desde Estados Unidos tierra, democracia y libertad les habló desde el programa Nicaragua Somos Todos tierra, democracia, libertad y oportunidades desde el programa Nicaragua Somos Todos les habló Marlon Gerardo Sainz Cruz el chino Enoch Viva Nicaragua libre patria libre para vivir unidad 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 pero también unidad en la acción resistencia a lo interno de Nicaragua ya dejémonos de payos tibios comencemos a pedir suspensión suspensión no es el corte de las remesas sino como una medida de presión suspensión de exportaciones ¿por qué no? unámonos ya los iraníes ya los de China ya todo el BRIC todo lo que está haciendo Daniel Ortega solo para ponerse sabiendo que su economía es una mierda insignificante para los BRICS pero él quiere estar allí para hacer un dolor de cabeza quiere volver a la guerra fría porque es la única manera de mantenerse se está muriendo el pendejo arrastra las patas habla mierda hoy lo vi cuando comenzó el acto porque después tenía que hacer esto han diflamado la cara chochea hoy dijo que hoy sacó de que es cierto que los rusos están en la parte tecnológica lo vieron ahí lisonores a los dos coroneles rusos que están ahí y los sacó y los puso los que yo les vengo denunciando desde hace días y con eso cree que va a tener miedo la gente eso se llama profilaxis eso no es porque fue una chochada de viejo chocho no todo eso es planificado para meterte miedo entonces resistencia a lo interno de nicaragua agitación movilización a lo interno hay que crear condiciones ya dejémonos ya de pendejeras que yo no vine a vivir a eeuu yo estoy aquí porque no puedo estar en otro lado porque estaba en la prisión yo quiero regresar a mi país yo quiero estar con mis hijos y mi esposa y si en esto se me va la vida pues que se vaya porque yo no tengo vida aquí y estoy seguro que la mayoría la mayoría no tiene trabajo tenemos problemas para el asilo porque los organismos nos carretean las hacen largas no tengo para mis cosas tengo que estarle pidiendo a ustedes y la mayoría son pinches esa es la verdad y la mayoría hasta me mandan en el privado chino y hay tener dos días de no hacer videos esperate que tengo hambre y son las 2 3 de la mañana haciendo contacto esto lo otro estudiar todo el día pedirle información son 8 o 9 horas diario que uno le da esto para hacer un video y hue puta los 2 días cierto no hombre si caminara como la pantera rosa acuérdate que la pantera le hace a los veas arrastra las patas que va a caminar como la pantera rosa Daniel no fregué si la pantera rosa parece que va marca el paso y se me anda arrastrando las patas y renquea ya se fijaron que renquea y ya está así aquí como Cuauhtémoc Cárdenas Cuauhtémoc Blanco perdón el jugador de fútbol Rosario la institución no anden sancionando cuatro pendejos que trabajan en las alcaldías que jamás han ido a Honduras bueno bueno entonces vamos a ver que les llevamos de Edwin de Wilfredo ya cosas turbias voy a consultar como dicen unos tapudos con mis asesores pero tengo algunos consejeros pues si podemos ya sacar a bailar lo que le tenemos a Quiñones porque no es fácil no es fácil ese tipo está ligado a una mafia internacional pesada igual que Bayron Jerez igual que Carlos Mario Peña que también se estuvo comunicando conmigo yo estoy seguro que para quebrarme cuando estaba haciendo los videos en Nicaragua que me diga Carlos Mario Peña que me tire si fue puta patria libre para vivir que se rinda a tu madre viva Nicaragua libre unidad 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 nos vemos en la próxima la próxima